GCF Aprende Libre Cómo agregar un tema a Google Chrome ¿Sabías que puedes hacer que el navegador Google Chrome se vea como tú quieras? Esta es la función de los temas. Algunos simplemente cambian el color de la ventana, mientras que otros también añaden imágenes de fondo. Abre el navegador haciendo clic en el ícono de Google Chrome, que debe estar ubicado en el menú o en el escritorio de tu computador. Una vez que has abierto Chrome, haz clic en el botón Google Apps, que está en la esquina superior izquierda del navegador. Este botón también puede llamarse Aplicaciones, dependiendo de la versión del navegador o del sistema operativo que uses. Se abrirá una página donde verás todas las aplicaciones que hayas descargado en el navegador. Allí haz clic en el acceso a la tienda Chrome Web Store, que es el primer ícono al lado izquierdo de la ventana. Ya dentro de la tienda, busca la opción Temas en la lista de categorías que está al lado izquierdo de la pantalla y haz clic sobre ella. Aparecerán muchos temas entre los que puedes elegir. Puedo agregar el tema tan solo ubicando el cursor sobre él y haciendo clic en el botón Gratis. Pero al hacer clic directamente en el tema, se abrirá un cuadro y en él podré ver una vista previa de cómo se verá mi navegador y conocer las principales características del tema. Para agregarlo, debo hacer clic en el botón Gratis y esperar a que el tema se descargue y listo. A mí particularmente me gusta esta porque me recuerda la vista que tienes desde la ventana de un avión. En caso de que quieras restaurar el tema original de Google Chrome, lo que debes hacer es hacer clic sobre el botón Configurar que está en la esquina derecha de la ventana. Se abrirá un menú desplegable en donde debes seleccionar la opción Configuración para acceder al panel de configuración de Chrome. En la sección Aspecto, haz clic sobre el botón Reestablecer el tema predeterminado y Chrome volverá a su estado original. Ahora, ¿qué te parece si le das un vistazo a la tienda y buscas un tema acorde a tus gustos? GCF Aprende Libre Creando oportunidades para una vida mejor